Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un grupo de alimentos que es fundamental para combatir estas altas temperaturas y evitar justamente una deshidratación. Si somos personas que no consumimos una abundante cantidad de agua por día. Es el grupo de la fruta fresca. Todas las frutas frescas tienen una alta concentración en agua, por lo cual nos ayudan justamente a la hidratación. Pero a su vez nos brindan también una gran variedad especialmente de minerales y por supuesto vitaminas que también perdemos durante la sudoración. La fruta fresca la podemos consumir como tal, siempre si la vamos a consumir con cáscara bien lavada, incluso hasta se recomienda cepillarla un poquito y de lo contrario pelarla, pero siempre retirándole el mínimo posible de su piel. Y consumirla fresca justamente obtenemos el 100% de sus nutrientes. Por otro lado, también podemos consumirla en forma de licuados, que es una excelente opción también como acompañar para el desayuno, para la merienda o utilizar licuados también de forma de colación. Los licuados podemos siempre incorporar una sola fruta o varios tipos de fruta. Se puede incorporar azúcar o no y de esta manera estamos incorporando, recordemos, calorías de mala calidad porque el azúcar, recordemos, no nos brinda ningún otro tipo de nutriente, únicamente calorías. Y lo que podemos reemplazar para aquellos que les gustan los licuados o la bebida más azucarada es una banana que esté bien madura, por lo cual tiene más azúcar y eso va a endulzar el licuado y evitamos de esa manera el azúcar de mesa. Por otro lado, si por supuesto el licuado es a base de leche, de esa manera también estamos incorporando proteínas de buena calidad, calcio y otros nutrientes que nos brinda justamente el grupo de los lácteos. Hay aquellos que también le pueden agregar avena, le pueden agregar yogur, de un sabor por supuesto que combine con la fruta, algunos le agregan crema de leche, de esa manera los licuados se hacen más espesos y muchísimo más calóricos que en algunas dietas para deportistas son muy recomendados. Incluso también pueden agregarle pasta de maní o otros alimentos que le agregan de esa manera también grasas y proteínas de calidad intermedia. De otra manera que se pueden incorporar las frutas también es en forma de compota, pero de esta manera recordemos al cocinar la fruta fresca se pierden en parte la mayoría de las vitaminas que tienen las frutas. Siempre variar el consumo de frutas, aprovechar la fruta de estación, melón, sandía, durazno, damascos, y siempre ir variando. Recordar que aquella fruta que es de color anaranjado o rojo, como una ciruela, por ejemplo, una frutilla, arándanos, esas frutas tienen un alto contenido en vitaminas beta-carotenos que tienen una función justamente antioxidante que es protectora de la piel, que si estamos mucho expuestos al sol también nos va a proteger en parte la piel. Recordar que las frutas secas o frutas dessecadas, como serían las pasas de uvas, ciruelas, orejones, o las frutas secas como las nueces, almendras, maní, son frutas que tienen una alta concentración en potasio que también nos ayuda a la deshidratación, pero no nos van a hidratar. Por lo tanto, es importante incorporar frutas frescas. Desde temprana edad, desde los niños más chiquititos, tratar de estimular el consumo de fruta fresca. Por lo menos, dos frutas diarias o también en forma de ensalada de fruta, donde pueden participar también los niños en la elaboración, es una manera distinta de incorporarla. O algunos, por ejemplo, también les gusta, por ejemplo, agregados en un yogur o agregarlos en una gelatina, como para dar variedad en su consumo y estimular siempre la ingesta desde temprana edad. Bueno, espero que les haya sido útil estos consejos. Siempre recordar que es fundamental una adecuada hidratación, por lo menos un litro y medio de agua, que también podemos consumir limonadas, que ya lo hablamos en otro micro, y la fruta fresca, como dijimos recién, es otra manera de colaborar con la hidratación diaria. Bueno, nos vemos la semana que viene y que tengan un hermosísimo fin de semana.